Esta sesión se llama transformar y democratizar el estado desde arriba hacia baja y me emociona mucho el grupo de personas que hemos juntado. Voy a presentar a cada panelista antes de que hablen, pero quiero mencionar rápidamente quiénes son. Nuestros panelistas son Catarina Príncipe de Portugal, Gabriel Hetland que va a hablar sobre Venezuela, Eric Palomares de México y Kali Acuno de los Estados Unidos. Antes de brindar una introducción más amplia, me gustaría repasar el formato. Cada panelista tendrá alrededor de 20 minutos para hablar, después de lo cual tendremos alrededor de 20-30 minutos para un intercambio abierto. Si tienen preguntas que quieren compartir durante la sesión, pueden hacerlo con el botón de Q&A que está al fondo de su pantalla. También pueden mandar mensajes por el chat, pero si tienen una pregunta para los panelistas, por favor pónganlo en el botón de Q&A para que yo lo pueda ver. También voy a invitar preguntas y contribuciones de las otras panelistas que hablaron ahora o en otras partes de la conferencia. Entonces les pido a todos y todas que estén preparados cuando hablen los panelistas y las panelistas. Nuestra primera panelista es Catarina Príncipe. Catarina es una activista social y política de Portugal y es contribuidora de la revista de Jacobin. Es también coautora con Bushkar Zunkara de Europa en Revuelta, mapeando la nueva izquierda en Europa. Primero, la idea de mi contribución hoy es hablar sobre la integración europea, la transformación del Estado y las estrategias para la izquierda. Esos son tres temas muy grandes, entonces intentaré condensarlo lo más que pueda y espero que funcione. Quiero empezar agradeciendo a los organizadores de la conferencia. Realmente es un trabajo muy grande hacer algo así, sobre todo en tiempos como este. Básicamente lo que quiero decir hoy es que quiero experimentar con un argumento y ver si funciona y si ustedes creen que es una buena idea. El argumento es que los retos para los partidos de izquierda del sur de Europa para establecer una estrategia coherente hoy viene de las dificultades de lo que yo llamo la economía política de la integración europea y, importantemente, de los tipos de Estado que este tipo de integración ha creado. Entonces, en ese sentido, lo que voy a intentar hacer es primero repasar rápidamente, brevemente, sobre lo que yo llamo la economía política de la integración europea y la segunda parte va a ser sobre la importancia del Estado en esta dinámica y después un resumen de la experiencia de la izquierda en Europa y lo que hemos estado llamando los partidos de un nuevo tipo y lo que ha sido en los últimos 20 años. Y al final, quiero compartir con ustedes algunos pensamientos sobre los retos de construir una estrategia para la izquierda. Para empezar con esta idea de la economía política de la integración europea, y esta no es una discusión nueva, es una discusión que ha estado muy presente, por ejemplo, en el campo de economía política, en estos cuerpos de literatura de las variedades del capitalismo, por ejemplo, y creo que las variedades del capitalismo sí implican en su pensamiento, en sus procesos y argumentos, esta idea que diferentes variedades de capitalismo implican diferentes variedades de Estado. Pero, en mi opinión, se queda corto en los debates diferentes cuando va más allá de la idea de Estado de bienestar. Los tipos de economía presentes en diferentes países de Europa, pero no discute los tipos de Estado que salen de estas economías. Entonces, la definición de los perfiles económicos de los países en la Unión Europea está alineada con uno, el pertenecimiento a este proyecto transnacional capitalista de imperialista, que es la Unión Europea, pero en segunda medida, también está ligada al papel dentro de ese espacio que cada uno de estos países ocupan. Y yo creo que es importante, acá, recalcar esta dinámica de dependencia a través de la integración. Hay algunos autores en la economía política, por ejemplo, Stockhammer tiene un enfoque interesante donde él habla del concepto de los regímenes de crecimiento, y cuando él habla de países del sur de Europa, él los define como cargados o desangrados por la deuda, o economías desangradas por la deuda. Y hay algo muy interesante cuando uno dice que una economía está sangrada por la deuda, porque si una economía está basada en la deuda hacia otros países, otros países en el centro de Europa, entonces esto significa que económicamente, sino es muy políticamente dependiente sobre las dinámicas del centro de este proceso transnacional que se compone por diferentes países en una relación de dependencia. Entonces si estamos de acuerdo, y esta no es una experiencia solo del sur de Europa, sino que hay muchos activistas y académicos acá de América Latina, que pueden hablar mucho sobre la importancia que es el concepto de la deuda, política, en imponer estas medidas disciplinarias sobre los pueblos y los países, y también yo creo que la Unión Europea y lo que significa para el sur de Europa tiene una particularidad sobre estas medidas disciplinarias, porque estas medidas disciplinarias cuestionan, como sabemos, el nivel de soberanía de los estados y lo hacen en la Unión Europea en un nivel particular. Este proceso de integración europea ha significado, y esto lo digo muy brevemente, pero a través de los últimos 40 años para el sur de Europa ha implicado la destrucción de sus sectores productivos, de sus industrias y la sustitución en sus perfiles económicos de un perfil más industrial y productivos a servicios no intercambiables. Y por supuesto, eso significa dos cosas, que si un país no produce lo que necesita, entonces tiene que importarlo del centro, los productos que se producen en el centro. Al mismo tiempo, también significa que crea una pérdida en la capacidad de generar crecimiento económico real, y esto se sustituye por un acceso al crédito que se da simultáneamente a compañías privadas, a hogares y también al Estado. Y acá es donde quiero. Lo que creo que falta en esta literatura de variedades de capitalismo, como he dicho, es que los perfiles económicos o los regímenes de crecimiento no existen más allá del Estado. Y mi argumento es que se trata de sus transformaciones, porque yo miro estas dinámicas teniendo al Estado como su actor central. Entonces, el Estado está todavía, y esto es algo que estoy pariafraseando, sin citar a Leo Panich, porque lo estamos honrando en esta conferencia, es que los Estados hoy todavía son los facilitadores de las reglas que organizan la producción, circulación, distribución y la organización en general del capital dentro de sus fronteras. Y por lo tanto, son decisivos en el tipo de relaciones internacionales que se establecen, y las esferas y los grupos que valoran. Lo que es interesante ver, si en el sur de Europa, es que el proceso de integración europea sí, por un lado, transformó los estados, pero también transformó a los estados en una forma particular. Y mi argumento es que tanto Portugal, Italia, España, Grecia, en el proceso de integración europea, venían de regímenes autoritarios post-fascistas que no tenían mercados liberalizados. Entonces, el proceso de integración a Europa también implicó la valorización de una fracción de estas burguesías nacionales hacia otra. En Portugal, que es un buen caso de esto, pero Grecia también, se han escrito varias cosas sobre eso y sobre Portugal también, que los grupos industriales grandes durante 40 años de regímenes autoritarios básicamente desaparecieron mediante la integración de Europa, dándole espacio a una nueva burguesía que estaba más centrada en servicios, en el sector banquero, en el turismo y en los bienes raíces. Entonces, el proceso de integración europea cambia las capacidades del estado, pero también altera la estructura de las clases sociales en el país. Y esto pasa para las burguesías, pero también pasa para la estructura de las clases populares también. No solo porque la construcción de una tal clase media que podemos cuestionar ahora específicamente después de y con los resultados de la crisis financiera de 2007-2008, si todavía existe. Pero esta integración europea estableció una clase media en estos países que no existía como tal antes. Y si lo comparamos con Alemania o Francia. Entonces, lo otro que quería decir, que creo que es importante, es que la Unión Europea es también un proyecto político. Y es un proyecto político no solo de las disciplinas desde arriba hacia abajo, sino como la Unión Europea privilegia o solo acepta países con regímenes políticos que son liberales y democráticos. Si impone un tipo de forma de organizar el aparato estatal y sus regímenes políticos. Entonces, si quieres entrar a este proyecto, tu estado, la manera que lo organizas, tanto en lo político y lo económico, tiene que seguir ciertas reglas. Entonces, lo que ha resultado para el estado, que creo que es muy claro en las periferias de Europa, es que los estados que están en un proceso que continúa de integración a Europa, tienen ciertas capacidades específicas. Entonces, obtuvieron algunas capacidades, son más democráticos. No estoy hablando del mismo marco de tiempo, pero recuperando un poco la idea de Millward, que ya ha sido citado, sobre la rescata de Europa del estado-nación. Esto también es cierto en estos países, pero también implica una pérdida específica de capacidades. Por ejemplo, la fuerza de privatización de los sectores estratégicos de la economía, la destrucción por desfinanciamiento normalmente de estados sociales fuertes. También implicó el rediseño de leyes de trabajo más protectivas, protectoras. Y por este tema de un régimen de crecimiento motivado por la deuda, significa que estos estados han ido asumiendo deuda para financiar sus propias economías. Y esto lo hizo, y Portugal es un ejemplo, garantizando la dominación de esta facción de la burguesía, creando ciertos tipos de monopolios, ante muy fuertes alianzas público-privadas muy fuertes. Y lo que eso significa es que la élite del sur de Europa nunca han tenido que tomar muchos riesgos, porque ellos saben que siempre hay un estado sobre el cual son muy dependientes. Es una burguesía muy rentista que depende del estado y que está disponible siempre. Y la crisis de 2007-2008 fue muy clara. Está muy disponible a transformar deuda privada a deuda soberana. Entonces, este tipo de estados son estados de bailout, de rescate económico. Son estados disponibles a intervenir cuando los mercados no están funcionando muy bien para las compañías privadas. Entonces, esto es una parte. La segunda parte es la cuestión de cómo esto implica una dificultad para una estrategia de izquierda coherente. Brevemente, después del 89, como sabemos, en Europa no había grandes partidos de izquierda que eran capaces de disputar el poder estatal. El centro del poder se fue hacia la derecha. Y durante hace 20 años, aproximadamente, saliendo de la experiencia del movimiento alter globalización, hubo una recomposición de la izquierda en muchos países de Europa y en todos los países del sur de Europa, en diferentes momentos, diferentes velocidades y demás. Pero hubo una recomposición de las formaciones de lo que llamamos partidos de izquierda amplia o partidos de nuevo tipo. Ideológicamente, no son tan coherentes. Rechazan al mismo tiempo los partidos socialdemócratas o liberales. Al mismo tiempo, crean un espacio que es diferente de los partidos comunistas más tradicionales que estaban muy ligados o muy estalinizados en la manera que funcionaban. Y esta experiencia de recomposición creó la experiencia que todos hemos escuchado. El bloque de izquierda en Portugal, Podemos en España. Todos son el mismo tipo de pensamiento. Sirisa en Grecia, lo que fue, no lo que es ahora. Fundaciones en Europa, de Linke, en Alemania. No quiero ir ahí, pero ya es una experiencia diferente. Pero todos son partidos que han tenido este tipo de característica. Y la experiencia de estos partidos, como fueron capaces de recomponerse, y una pequeña paréntesis, es importante entender que estas experiencias pasaron en regímenes parlamentarios, donde si tienes elecciones, puedes actualmente entrar al parlamento con algún porcentaje de los votos. Entonces, incluso cuando hay umbrales, porque hay umbrales en Grecia, en Portugal no hay umbrales, pero en Grecia o en Alemania hay umbrales, pero significa que hay un tipo de representación en el parlamento nacional que uno puede obtener si tienes X por ciento en las elecciones. Y esto es muy importante porque en los sistemas políticas que no son parlamentarios, es mucho más difícil que existan estos tipos de partidos. Pero los problemas con estos partidos es que, como ninguno de estos partidos tenían en general una clara base de apoyo ligado a los sindicatos, por ejemplo, que sí fue el caso de la mayoría de las experiencias de izquierda anteriores del siglo XX, Estos partidos construyeron sus direcciones estratégicas hacia las políticas electorales, hacia el Estado, y construyeron en muchas maneras de los movimientos sociales del tiempo. Como por un lado, hay en todo el mundo la reorganización del trabajo, la dificultad a través de la precarización de organizar el movimiento de trabajadores, pero como la disputa del Estado. Y este es mi argumento, como este tipo de Estados, los Estados que salen del proceso de integración europea, son Estados con muy pocas capacidades soberanas, porque son Estados que no tienen su propia moneda, no controlan sus propios presupuestos, no controlan su política fiscal, no controlan ni siquiera su deuda pública, ni sus déficits. Esto significa que es muy difícil para los partidos que enmarcan su estrategia política sobre el Estado para ser capaces de ganar el poder estatal. Y cuando eso pasó en Grecia, con Syriza, vimos estas limitaciones muy claramente, porque yo creo que el problema era doble. No solo se trataba de una misconcepción de la Unión Europea, que también era cierto, porque ese era el otro problema, que este problema de dependencia se presenta a la izquierda. Entonces, si no sabes tratar con la Unión Europea, y es muy difícil tratar con ella, toda tu estrategia se convierte difícil de hacer concreto, pero también porque estaba muy concentrada sobre un Estado que es una relación social metido en este proceso de integración. Entonces, para terminar, y podemos volver a esto en las preguntas, solo quería decir que creo que es muy importante, y James Midway también dijo esto ayer, y me pareció muy interesante. Yo ya lo tenía descrito, pero también me pareció interesante. No creo que se trata solo porque la gente no siente que este ideal, estos ideales de izquierda populistas, que son importantes, no es solo porque las personas no sienten que sean posibles de hacer concretas, porque parecen tan imposibles, sino también porque el tipo de Estado que tienes no te va a permitir concretizar estas propuestas si tú no tienes otras formas de organización que van en contra de los Estados en muchas maneras y que construyen formas de organización que tienen que ver con otros tipos de propiedad, incluso la experiencia de los movimientos de solidaridad y también la organización del movimiento de trabajadores y trabajadoras, que debe ser el énfasis, porque si no, te vas a encontrar una jaula de acero que es el Estado que sale de este proceso de integración. Listo, muchas gracias. Ahora vamos a presentar a Gabriel Hetland, es un profesor adjunto de estudios de sociología de América Latina, el Caribe y América Latina. Sus investigaciones se centran en las instituciones participativas, la política electoral, los movimientos sociales y la acción directiva y la organización laboral y comunitaria en América Latina y los Estados Unidos. El trabajo de Gabriel ha sido publicado en revistas académicas como Qualitative Sociology y Latin American Perspectives y en números medios de prensa populares como The Nation, Jacobin, In These Times, NACLA, Al Jazeera, The Real News, The Guardian, NPR. Hola, muchas gracias, Daniel, por la introducción y a los y las organizadoras de esta conferencia. También me gustaría reconocer la pérdida de Eric Ollenwright y Leo Panich, cuyas ideas me han inspirado en tantas formas. Entonces voy a empezar. La pregunta es si Venezuela nos puede enseñar sobre socialismo democrático y hay diferentes perspectivas. Nathan Robinson, por ejemplo, argumenta que Venezuela no nos puede enseñar absolutamente nada sobre el socialismo porque Venezuela no fue socialista y por ende no podemos aprender. Marco Rubia nos dice que, de hecho, Venezuela nos puede enseñar todo sobre el socialismo que falla. Estoy en parte de acuerdo con Marco Rubio que Venezuela no nos puede enseñar mucho sobre socialismo democrático, no porque siempre falla, sino porque Venezuela es un contexto particular y lo tenemos que entender. Y nos da muchas lecciones valiosas. El argumento básico que tengo es que Venezuela, bajo Chávez, es uno de los ejemplos más victoriosos en décadas y también a la vez una de las fallas más grandes en la región. Entonces, tenemos que vivir y coexistir con estas dos realidades, tanto las fallas profundas, tanto como ciertas victorias y logros. Voy a empezar hablando de Polanzas Grancher y Margaret Thatcher, o sea, pensadores de hegemonía, y hablaré sobre el auge y la caída del chavismo. También hablaré de un caso local, municipal, dentro de Venezuela, bajo Chávez. Y finalmente, compartiré perspectivas concluyentes. El centro del corazón de mi argumento es que Venezuela no logró socialismo democrático, pero se acercó, no demasiado, pero más que otros ejemplos, en las últimas décadas. Venezuela logró una hegemonía populista de izquierda. Ya hablaré sobre qué significa el término. Polanzas es muy útil para pensar sobre los retos amplios de la construcción del socialismo democrático. Y Polanzas escribió, por supuesto, el ensayo hacia socialismo democrático. Él identifica dos retos principales. Uno, hacia qué puede ir el del socialismo democrático. Socialismo democrático es, bueno, el estatismo autoritario, cuassocialismo en el Estado, es decir, el estatismo socialdemócrata tecnocrático es una caída y el otro es el estatismo autoritario. Estas dos formas de socialismo democrático son expresiones muy diferentes. Y un tercer letro es la burguesía, capital internacional y sus manifestaciones. Todos estos retos se dan a jugar dentro de Venezuela y podemos sugerir salidas a estos retos inspiradas en parte por las ideas de Leo Panich. Creo que necesitamos un proyecto democrático de izquierda que constantemente moviliza una base popular, un movimiento popular que a la vez mantiene autonomía de los proyectos del Estado. Es un balance bastante delicado, pero es esencial y ha existido. Para llegar al socialismo democrático, tenemos que evadir evadir un autoritarismo, un estatismo autoritario y a la vez, por supuesto, derrotar y luchar en contra del imperialismo estadounidense y global. Chávez fue elegido en 1998 y le dio una bienvenida a una década y medio de un giro hacia la izquierda. hubo una hostilidad, por supuesto, como muchos otros proyectos de izquierda. Y esa reacción hostil con la cual se encontró Chávez generó una movilización popular caracterizada por un socialismo populista que generaba una movilización de los sectores populares y un gasto público en las poblaciones pobres. En el 2012, hubo una toma, una toma a poder, un paro de petróleo, hubo un referendo en 2004 contra Chávez y todos esos elementos puso en cuestión la supervivencia política de Chávez. a la vez, él respondió construyendo una defensa popular contra este derechismo con el cual se confrontó. En 2003 hasta el 2013, 2014, hubo un boom, un auge de petróleo, entonces hubo cierta suerte en el sentido de Chávez, hubo un incremento en los precios de petróleo y bueno, sumarle a eso, un carisma que Chávez tenía y una, podía influir la política regional de América Latina, en parte porque Estados Unidos está ocupado en Irak, en el Medio Oriente. desde el 2004 al 2013 hubo esa tendencia contra hegemónica y esto fue parte del producto de una base popular y quiero hablar unos minutos sobre este tema. La economía de Venezuela tuvo crecimiento impresionante entre 2005 y 2013, 4.5% de crecimiento en promedio y entre 2004 y 2008 Venezuela parecía China, tenía un crecimiento gracias al petróleo muy estable. Había una base socioeconómica que se beneficiaba de esta distribución de la renta del petróleo. Había la salud pública, los gastos de salud pública fue de 11% del PIB al doble cuando Chávez salió de la administración. También hubo esfuerzos de Chávez para parcialmente desmercantilizar educación, servicios públicos, etc. Desde el 2006 en adelante, la administración de Chávez adoptó una retórica y unas políticas de socialismo del siglo XXI. Es decir, hubo un giro hacia un radicalismo de izquierda. Un punto interesante en este periodo y en este momento quiero citar a Margaret Thatcher, bueno, también en polanza significa habla sobre la reacción del enemigo y hubo un cambio en esta reacción en estos años. ¿Por qué? Porque Venezuela se volvió un líder visible no solo en Venezuela sino en la región. Por ende, la oposición tuvo que pellizcarse y empezar a contraatacar. Margaret Thatcher en el 2000 le preguntaron cuál fue su mayor victoria y ella dijo que Tony Blair. Chávez dice algo similar sobre su oposición. La oposición intentó desbancarlo varias veces pero para el 2016 la oposición ya estaba promoviendo ciertas líneas políticas de Chávez de redistribución de riquezas. La oposición en algún momento ya se llamaba la lula de Venezuela. Es decir que harían una redistribución mejor que Chávez y de hecho propuso unas medidas concretas. Capriles el partido de Capriles Venezuela primero tuvo una un presupuesto participativo y yo bueno me sentía muy escéptico hacia ese presupuesto participativo pero lo que veía es que realmente bueno habían limitaciones y contradicciones pero demostró que había una transformación en la política venezolana debido a que la oposición está adoptando estas políticas lo tenían que hacer. También a la vez como mencioné vimos un declive en la influencia china de Estados Unidos pero todo eso cambió en el 2015 y esto tuvo un impacto importante porque generó empezó a generar una desintegración en el populismo de izquierda para el 2015 2016 los grandes logros sociales de Chávez creo que se podría decir que ya habían desaparecido y en poco tiempo llegamos a lo que fue una de las crisis más profundas de América Latina en la historia contemporánea hubieron grandes logros bajo Chávez y fueron rápidamente desintegrados hubieron elecciones parlamentarias y habían observatorios internacionales que bueno la administración claramente quería indicar que tenían una transparencia ante sus elecciones y la oposición realmente empujó una línea para reemplazar a Chávez hubieron olas violentas en 2014 y en el 2017 y hubo presión imperialista sobre Venezuela por supuesto la respuesta de Maduro fue muy poco clara no había coherencia en un mensaje había economistas de izquierda que querían aconsejar a Maduro y bueno hay temas supremamente importantes en ese momento de sugerencias de economistas de izquierda que fueron rechazadas y eso fue un momento importante en cambio adoptó una acción defensiva si uno quisiera defender el caso de Maduro yo no lo quiero hacer pero si uno quisiera aún así no es buena estrategia Estados Unidos ha documentado en bastante detalle terrible cierto una pobreza una destitución humana terrible en Venezuela ha habido persecución política de la oposición de la izquierda tanto como de la derecha y hemos visto bueno varios de los problemas de la Unión Soviética siguen siguen las reglas del libro de un autoritarismo entonces es un fin un poco brutal lo entiendo pero no quiero que tengamos una lectura voluntarista de Maduro también hay por supuesto otras fuerzas de Estados Unidos e internas que constantemente están buscando quitar a a Maduro y hay propuestas básicamente genocidias de el impacto que podrían tener sobre la población si estas políticas propuestas por la derecha fueran implementadas pero quiero volver al punto al auge de chavismo y pensar sobre sus contradicciones había una posibilidad de socialismo democrático local yo quiero hablar del municipio de Torres en el municipio en el estado de Lara de Venezuela hubo un Julio Chávez un líder sin relación a Hugo Chávez fue elegido alcalde de este municipio apoyado por movimientos sociales de la región y fue en contra de la élite de la región había una élite de derecha agraria en esa región y que fue el opositor de este nuevo alcalde pero en el 2004 este líder tuvo una propuesta de presupuesto participativo y ganó la diferencia entre Julio Chávez y el movimiento chavista en los años por seguir es muy interesante y eso pone en evidencia unas contradicciones de este movimiento Julio Chávez identificaba con la revolución bolivariana con Hugo Chávez y también había intentado ser candidato de la oposición pero lo rechazaron él organizó este municipio en comunas y él para darles un ejemplo de su retórica él decía todas las expresiones de socialismo deben estar basadas en la participación del pueblo una participación que lucha contra la burocracia un poder popular que visibiliza gobernancia con las personas no solo por las personas para que si cometamos errores sea con las personas y no en contra él practicó un hizo un organizó una asamblea nacional constituyente para el municipio de Torres y tuvieron varios constituyentes un presupuesto participativo que creo que de hecho continúa hasta hoy y logró lograron conjuntamente que residentes de este municipio realmente llegaron a tomar decisiones y generar su propia política popular de hecho cuando la derecha quería hacerle veto o cuando el mismo alcalde quería si hubiera querido hacerle veto a ciertas políticas no pudiera haberlo hecho porque el poder popular y la democracia debajo era tan fuerte hay muchos proyectos que tenemos que estudiar en detalle pero este en particular realmente logró lo que Polanzas sugería era una democracia representativa participativa pero radicalizada hacia la izquierda no era el hecho que la derecha y la izquierda en este municipio se querían o compartían política pero sí ambos participaban en este proceso de la asamblea constituyente del municipio luego Chávez intentó en el marco de la quinta república movilizó movilizó a votantes para ocupar el consejo de la ciudad y hubo hubieron ciertas victorias para lograr estas medidas es es decir este proceso continuó por muchos años de presupuesto participativo por dentro del estado a la vez que se movilizaba por fuera del estado el proyecto también trascendió la esfera de producción si habían luchas dentro de las fábricas dentro de las plantas eléctricas en el municipio de Torres fue un líder en la formulación de las comunas pero también lucharon contra las instituciones nacionales y bajo la venezuela chavista más allá del municipio Torres hubo realmente cierta dialéctica de luchar contra instituciones del estado a la vez que se bueno quiero compartir conclusiones porque creo que se me acaba de terminar el tiempo la primera conclusión es con respecto a Sirisa o Dilma Rousseff en Brasil o Evo Morales en Bolivia eran diversos grados de radicalidad de izquierda llegaron al poder pero ninguno realmente consiguió una hegemonía de izquierda como en Venezuela hay bueno realmente Bolivia tiene unas particularidades que se tienen que estudiar pero claramente es el caso de Brasil y de Grecia bajo Sirisa hubo una conciliación con las élitas en vez de una confrontación hubo en el caso de Chávez del 2013 hubo una movilización social que continúa construyendo este movimiento popular y eso es una lección positiva que podemos aprender del caso de Venezuela pero hay otros problemas por supuesto un modelo de petroestado rentista no es una forma de construir un socialismo creo que un modelo industrial sería absolutamente necesario y un populismo de carisma realmente no fue bien manejado en Venezuela más allá la última pregunta de una resistencia por dentro y por fuera del estado funcionó mientras intentaban reformar la democracia representativa pero ya cuando llegaron al poder hubieron ciertos cambios en esos objetivos ya dejo mi presentación ahí ahora Eric Palamares Eric es un investigador visitante en el centro de estudios latinoamericanos en Copenhagen y trabaja con el proyecto de ciudades transformativas para el instituto transnacional tiene un doctorado de el computense en la universidad de madrid de computense Eric bienvenido muchas gracias bueno muchas gracias voy a presentar en español considerando que existe la posibilidad aprovecho para agradecer a las traductoras que es un trabajo difícil no basta con hablar los dos idiomas así que muchas gracias a ellas por hacerlo de hecho he preparado un documento para irlo leyendo y así facilitarla les he pasado el documento a las traductoras así facilitamos el trabajo de ellas y yo intentaré hablar despacio así que bueno voy a ponerme a leer el documento voy a presentar algunas reflexiones sobre el cambio a nivel local durante los próximos 20 minutos intentaré contribuir a la conversación con algunas reflexiones que hemos ido desarrollando en conjunto Sol Trombo Sol Trombo del TNI a lo largo de las tres ediciones de premios ciudades transformadoras y de las las utopías iniciado y facilitado por el Transnational Institute el TNI e implementado con cinco redes internacionales la European Network for Community-Led Initiatives on Climate Change and Sustainability France of the Earth International Global Network of Continental Networks Committed to the Promotion of Social Solidarity Economy Habitat International Coalition y la Google Platform for the Ride to the City Pero deben saber que estas no son reflexiones finales porque el proyecto aún está en curso así que agradeceré agradeceremos enormemente los comentarios y sugerencias que puedan hacernos El Premio Ciudades Transformadoras y el Atlas de Utopías reconoce iniciativas locales que trabajan por garantizar el acceso al agua a la energía a la vivienda y a la alimentación Lleva tres ediciones y pueden acceder a él en el enlace transformativecities.org Solo para que tengan una idea esta es la página de internet y ustedes pueden acceder al Atlas de Utopías ¿Vale? Desde lo que hablaré Este proyecto que se inició hace cuatro años relacionado precisamente con el inicio del proyecto sobre New Politics a este proyecto le interesa particularmente enfocarse en la ola de nuevas prácticas transformadoras a nivel local el nuevo municipalismo que emergía con fuerza en muchas ciudades en Europa y la corriente de remunicipalización de servicios públicos que ha ido cada vez en aumento durante los últimos 20 años El proyecto contempla una serie de preguntas de investigación a partir de las cuales se derivan las reflexiones que consideramos pueden ser de interés para ustedes Estas preguntas pueden agruparse en tres ámbitos o temas generales Primero nos interesa saber cuáles han sido las estrategias utilizadas durante la movilización social para conseguir la satisfacción de estas demandas que creemos son esenciales para la supervivencia Es decir cómo han logrado articular una mayoría social en torno a las demandas concretas por agua electricidad vivienda y alimentación En segundo lugar nos interesa saber cuáles son las instituciones creadas los derechos reconocidos así como los mecanismos gubernamentales establecidos para la satisfacción de esas demandas Dicho de otro modo queremos saber cuál es esa nueva forma de gobernar surgida de la alianza entre movimientos sociales y gobiernos locales Y por último pero más importante queremos encontrar la manera de contribuir al proceso de aprendizaje y la obtención de lecciones identificar qué tipo de información puede ser relevante para quienes también luchan por la satisfacción de las mismas demandas y de qué modo puede presentarse la información para que sea inteligible pese a las diferencias culturales e históricas que caracterizan a las diversas geografías del planeta Queremos además ofrecer la información de manera disgregada es decir en diferentes formas considerando que quienes participan en la política local son actores diversos con diferentes lógicas intereses racionalidades supuestos éticos o incluso epistemológicos ¿no? Todo ello debido a que la pluralidad de contextos le acompaña a la pluralidad de actores Ahora bien antes de compartirles las reflexiones que tenemos sobre estos tres grandes temas voy a dedicar unos minutos a presentarles en qué consiste el premio de Ciudades Transformadoras y el Atlas de Utopías para que tengan el contexto desde el cual derivamos nuestras conclusiones y por lo tanto también puedan juzgar sobre su validez o inconsistencias ¿el proyecto parte de una constatación empírica? ¿es falso que no haya alternativas al modelo neoliberal dominante? el problema radica más bien en la diversidad dispersión y heterogeneidad de las muchas alternativas ya en marcha así como las dificultades cognitivas para darle sentido y comprenderlas una vez que intentamos interpretarlas desde otro contexto local que es por definición distinto tanto cultural como políticamente el premio Ciudades Transformadoras y su relato el Atlas de Utopías está concebido como un dispositivo metodológico para reconocer aquellas luchas sociales por la satisfacción de las demandas esenciales para la vida el agua la energía la vivienda y la alimentación y el principal objetivo es la generación de conocimiento que sea útil para quienes se encuentran en las mismas condiciones de insatisfacción de esas demandas esenciales y que quieran encontrar inspiración y aprendizaje en aquellas iniciativas que han tenido éxito en sus luchas es cierto que es sospechoso e incluso cuestionable que una organización como el Transnational Institute que reconoce la importancia de la colaboración horizontal de los movimientos emancipadores como parte de la transformación social propongo un premio considerando los elementos de competencia y recompensa que suelen asociarse a una premiación sin embargo este no es un premio al uso y la mejor manera de entenderlo es cambiando la palabra premio por la de reconocimiento la palabra reconocimiento puede entenderse tanto como un premio como cuando uno le reconoce el esfuerzo a otro así como un proceso de conocer o de explorar como cuando uno hace un reconocimiento del terreno estos dos usos de la palabra explican mejor el uso del premio como herramienta de aprendizaje por un lado es verdad que se intenta dar un reconocimiento un premio a aquellas iniciativas que han conseguido demostrar que es posible otro mundo posible pero es sobre todo la otra dimensión del reconocimiento la de la exploración la que es fundamental para entender este premio lo que se busca con el premio por tanto es poner en marcha un dispositivo digital que nos permita reconocer aquellas utopías reales en diferentes partes del mundo aprovechando el alcance internacional de internet y las redes sociales hacer un mapeo horizontal de iniciativas que luego esté a disposición del público y que puedan ser estudiadas y servir de inspiración además el hecho de que sean las propias iniciativas las que aplican al premio tiene impactos favorables en la calidad de la herramienta ya que la muestra de estudio no está determinada de antemano por los investigadores sino que es una muestra de algún modo aleatoria y alejada del típico sesgo que consiste en escoger los casos que mejor demuestran la teoría que uno quiere probar por lo tanto el galardón o premio o reconocimiento no es ni un ranking de ciudades ni mucho menos pretende hacer que las iniciativas compitan entre sí es más bien una herramienta de aprendizaje a través de la cual se intenta atender a las preguntas sobre qué y cómo puede tanto investigadores como activistas y público en general aprender e inspirarse de estas iniciativas que son por definición distintas unas de otras por eso cada uno de los componentes del premio desde el formulario para rellenar hasta los relatos publicados sobre los finalistas están pensados para ser de utilidad en el aprendizaje y posible réplica de las utopías reales si bien los contextos son distintos la hipótesis subyacente es que los elementos técnicos de la prestación del servicio que se demanda así como las estrategias de movilización pueden ser transferidos a otros contextos esto asumiendo por supuesto que pese a las diferencias hay un contexto común que es el neoliberalismo y la privatización que han dejado a las poblaciones sin acceso a derechos básicos el desafío que creemos que no es solo nuestro sino de todas las herramientas para el intercambio de información el desafío es la traducción de la información es decir de qué modo puede presentarse la información para que pese a las diferencias de contextos puedan interpretarse lecciones valiosas para su incorporación en las luchas locales esta es la razón por la que al galardón le acompaña el atlas de utopías que es el intento de atender a ese desafío al mostrar precisamente aquellas utopías reales con que puedan ser interpretadas como información útil para quienes desde geografías distintas buscan articular una mayoría social en torno a las demandas concretas consiguiendo la institucionalización de la prestación del servicio de un modo transformador ahora bien este atlas no aspira a ser exhaustivo respecto a todas las utopías reales existentes ni mucho menos establecer una jerarquía que diga que unas son mejores que otras al contrario sabemos que muchos de los movimientos sociales hacen lo que pueden somos conscientes de que la política real situada y contingente siempre está sometida a diversas correlaciones de fuerzas en donde diferentes actores con diferentes recursos participan según dinámicas del pasado en inglés se conoce como path dependencies y con diferentes aspiraciones de futuro aún así creemos que sí es posible mostrar diversos elementos que puedan ser útiles para otras y otros que están en la misma lucha para explicar esto mejor solemos solemos recurrir a una metáfora si todas las utopías reales que se desarrollan actualmente en el planeta fueran estrellas en el cielo el atlas sería un telescopio que enfoca ciertas constelaciones para verlas de cerca y entenderlas mejor hay muchas otras por supuesto y es bellísimo ver el cielo lleno de estrellas pero esto también puede ser un problema si las queremos si lo que queremos es verlas de cerca a todas no tenemos ni el tiempo ni la capacidad tanto física como cognitiva para mirarlas todas de cerca así que le hemos pedido a un grupo de personas distintas entre sí pero todas comprometidas con el cambio social a que nos ayuden a ajustar ese telescopio que nos ayuden a enfocar aquellas estrellas que vale la pena mirar de cerca y con detenimiento este grupo de personas lo constituye el jurado del premio activistas académicos miembros de sindicatos o organizaciones internacionales que a través de evaluación de pares como las revistas científicas sugieren cuáles son esas iniciativas a las que vale la pena mirar de cerca nuestro desafío ha sido elaborar el formulario que deben rellenar las iniciativas para la evaluación hemos intentado hacer aquellas preguntas que creemos pueden ser de interés para los diferentes actores del cambio social a nivel local por eso hacemos preguntas que van desde las estrategias de comunicación o de movilización social a aquellas más relacionadas con la formulación de políticas públicas estos formularios por cierto con la información que han rellenado directamente las iniciativas están disponibles para su descarga en la web del Atlas de Utopías todos pueden tener acceso a ellos ahora también en la difusión de la información hemos pensado siempre en la diversidad de lectoras de lectores y lectoras y por ende la necesidad de ofrecer diferentes narrativas a lo que cada una puede estar buscando no queremos ofrecer un relato uniforme y cerrado sobre la solución al problema sino diversos elementos abiertos a la interpretación una especie de hermenéutica que considere la diversidad de contextos y actores desde los cuales se va a leer la información disponible en la web ahora bien ¿cuáles son esas reflexiones hipótesis o supuestos que hemos ido comprobando a lo largo de estos años del premio? a continuación hablaré de ellas divididas en tres grandes áreas reflexiones sobre la articulación de mayorías sociales en torno a ciertas demandas concretas reflexiones sobre convertir en derechos esas demandas y por último reflexiones sobre el gobierno de los movimientos sociales aunque insisto es un trabajo aún en proceso un work in progress este año por cierto tendremos la cuarta edición del premio y esperamos que todas y todos nos puedan ayudar con la difusión de esta siguiente edición por cierto empecemos con las reflexiones sobre la articulación de mayorías sociales en torno a ciertas demandas consideramos que las categorías del premio son demandas necesarias para la vida lo que llamamos survival politics política de la supervivencia todos necesitamos agua comida energía y vivienda esto creemos favorece la articulación de mayorías sociales en torno a estas demandas debido particularmente a diferentes cuestiones por un lado que son transversales son concretas y materiales y además no son identitarias sino que interpelan a diferentes sectores es decir son bienes y servicios que interesan a diferentes clases sociales sin importar la identidad racial sexual de clase etcétera además plantea la necesidad de actuar de forma local y comunitaria como respuesta al neoliberalismo esto es porque la lucha local por estos servicios no es una opción estratégica como a veces se ha querido decir que lo local es una opción estratégica en realidad en relación a estas demandas se vuelve una necesidad que responde a la descentralización de los servicios públicos producida tras las reformas estructurales introducidas por el neoliberalismo si todos recuerdan en los 80 las famosas reformas estructurales lo que hicieron fue que derivaron a los gobiernos locales la responsabilidad de atender a estas demandas pero sin darles los recursos económicos para satisfacerlas generando con ello las condiciones necesarias para su posterior privatización debido a la incapacidad financiera y técnica de los gobiernos locales para cumplir con esta responsabilidad por último al ser parte de la estrategia neoliberal encontramos el mismo escenario en todo el mundo tanto en el norte como en el sur global se comparte el problema de la privatización y mercantilización de estos servicios públicos esenciales esto permite por un lado hacer análisis comparativos pero por otro ofrecer información práctica y útil para diferentes partes del mundo y crear la sensación de que es un problema compartido y que por ende se pueden generar las condiciones para una solidaridad tanto local como internacional ahora pasaré a la segundo grupo de reflexiones sobre demandas que se convierten en derechos la investigación se interesa no solo por la lucha de los movimientos sociales ese momento impugnatorio o destituyente en el cual los ciudadanos salen a la calle o exigen a exigir sus derechos sino que también intenta conocer por un lado cómo se ha conseguido la satisfacción de la demanda ese digamos sería ese otro momento constituyente o institucional en el que se garantizan los derechos y se proveen los recursos necesarios para garantizar la satisfacción de la demanda y por otro lado también queremos ver si se ha hecho de un modo transformador es decir que se consiga a través de la reinvención de la política local donde la articulación social en torno a estas demandas consigue alterar la correlación de fuerzas de forma que son satisfechas de forma justa y democrática como derechos universales más que privilegios mercantiles y cuya institucionalización consigue disputar el sentido común sobre la ausencia de alternativas presentando así un futuro alternativo que es esta idea de utopías reales creemos también que la idea de derechos contribuye a la irreversibilidad del cambio ante la pregunta sobre cómo hacer que los logros obtenidos no sean saboteados por el adversario se puede entender a los derechos como la sedimentación de la lucha convertida en instituciones o leyes que si no imposible al menos se hagan difícil la vuelta atrás también queremos que esta manera de pensar en los derechos se corresponde con la actual judicialización de la política lo cual es de alguna forma entendible ya que en los estados de derecho de las democracias contemporáneas el cumplimiento de la ley es la última trinchera de la política es decir es el espacio en donde se define en última instancia la lucha democrática por último daré las reflexiones sobre lo que entendemos como el gobierno de los movimientos sociales tres minutos gracias creemos que hay una ventaja comparativa del gobierno frente a la auto organización y esto hay que decirlo con mucho cuidado para que no no se malinterprete como si uno quisiera comparar lo único que creemos es que y esto se puede ver en el atlas aunque en el atlas hay iniciativas muy interesantes de autoorganización para la satisfacción de las demandas concretas de agua energía vivienda y alimentación por ejemplo la de Cochabamba en Bolivia o la de Oaxaca en México cuando el gobierno se involucra el alcance de la transformación se amplía tanto por los recursos que se pueden invertir como por la escala como por la defensa de los derechos y esto de los derechos es lo que ya mencionaba previamente también creemos que al pensar en esto del gobierno de los movimientos sociales nos plantea la necesidad de pensar en qué significa este nuevo o diferente ejercicio de gobierno cuál sería esta gobernanza de los movimientos sociales dando un paso más allá en relación a los debates sobre partidos de movimientos sociales que se ha hablado de esto en esta semana sería ir más allá de hablar sólo sobre los partidos sino cómo sería ese una vez que se accede al gobierno siendo el partido el instrumento qué significaría ese gobernar de los movimientos sociales esto lo que intenta también es plantear la dificultad o que pensemos en la dificultad de pasar de activista a administrador o elaborador de políticas públicas ¿no? que es un rol distinto es importante conocer cómo se construyen instituciones cómo se establecen y defienden derechos cómo se redistribuyen recursos y se prestan servicios públicos en otras palabras creemos que lo que hace falta es una escuela de gobierno que informe a los movimientos sociales sobre lo que se sabe del proceso de formulación de políticas públicas y sobre la administración pública local y sobre todo respecto al cómo puede ser distinto y por último bueno dos cositas más y termino porque sé que ya se me ha acabado justo el tiempo ahora queremos que orientar bueno y esto era un poco también lo que se hablaba al principio hoy orientar el gobierno local a demandas concretas como las que reconoce el premio queremos que sitúa trataré de hacer un súper resumen sitúa objetivos concretos del gobernar creemos que al final lo importante de los esfuerzos es conseguir la satisfacción de la demanda que no es otra cosa sino contribuir a la mejora de las condiciones esenciales para la vida de las personas por otro lado una cosa que también hemos visto es que hay que tener cautela respecto a la actitud y predisposición para el cambio tanto de parte de la burocracia local como de los sindicatos de servicios públicos porque aunque son aliados indispensables también a veces son un impedimento importante pensaba mencionar algunos casos pero después podemos hablar de ello y por último y ya con eso termino el problema de la reelección la lógica electoral de las democracias liberales que al final son las reglas de este juego democrático en el que jugamos obliga a plantear estrategias respecto a la política el marketing el marketing electoral el clientelismo los compromisos con adversarios pero hay que tener en cuenta que la reelección no la garantiza un partido fuerte o bien organizado la garantiza un buen gobierno es decir demostrando con resultados que se están cambiando las condiciones de vida de las personas y es precisamente sobre esto que la información generada por el premio ciudades transformadoras y las otras utopías espera poder contribuir bueno con esto termino muchas gracias y de verdad espero que cualquier comentario que tengan se los agradeceré muchísimo muchísimas gracias Eric el proyecto es fascinante ahora vamos a presentar a Cali Okuno nuestro último presentador Cali es el director de Cooperation Jackson en Estados Unidos también fue asesor a la administración municipal de la difunta Chocuei Lumumba en esta función se centró en el apoyo al desarrollo cooperativo la introducción de métodos de operación ecológicos y de reducción de carbono y la promoción de los derechos humanos y las relaciones internacionales para la ciudad bienvenido Cali es un placer estar con ustedes hoy especialmente en estos momentos tan difíciles en Estados Unidos sabemos los impactos es decir lo que ocurre en este país tendrá impactos y recuperaciones internacionales me alegra estar aquí es decir me alegra sentirme suficientemente saludable para estar aquí compartiendo estas experiencias no pude estar con ustedes en los últimos paneles porque he tenido problemas de salud en el contexto de COVID-19 es difícil acceder a la cirugía que necesito entonces ha sido un poco difícil aunque me hubiera encantado estar en las otras presentaciones para aprender de su percepción global de lo que ocurre en sus regiones habiendo dicho eso creo que debo aprovechar la oportunidad para hablar sobre lo que está ocurriendo aquí habla a el tema de los esfuerzos de la izquierda es decir de nuestro lado por un lado y de la derecha por el otro en Estados Unidos en cuanto transformaciones desde arriba y desde abajo algo que me gustaría resaltar y cuando reflexionaba sobre lo que quería compartir con ustedes pensaba que cada día estamos aprendiendo más nos estamos enterando de más detalles de lo que ocurre a nivel local y nacional que son representaciones de nuevas fracturas en nuestra sociedad tanto de clase como raza y creo que en Estados Unidos tenemos que hacer una interrogación interna profunda habiendo dicho eso voy a hablar sobre unos puntos breves mis niños están en el colegio virtual entonces es posible que los escuchen estamos haciendo como saben educación a distancia y están haciendo clases muy interesantes habiendo dicho eso quiero habiendo dicho eso quiero decir que Trump la administración de Trump sigue teniendo mucho peso hay un nacionalismo económico un una supremacía blanca que no se va a ir cuando se vaya Trump es triste decirlo pero él animó mucho a esas bases y creo que no podemos fallar en nuestro entendimiento que Trump respaldó y fortaleció las fuerzas de derecha no las transformó a una en una fuerza coherente necesariamente pero sí una fortalecida que sigue siendo un poco fragmentada y en los últimos dos meses lo que hemos visto es una consolidación en formas bastante mortales literalmente y que desafortunadamente nos acompañarán nos acompañarán por muchos años es importante entender que él reunió estas fuerzas pero que las fuerzas ya de por sí existían y tenían bastante capacidad organizativa antes que Trump llegara a la presidencia me gustaría hablar de las múltiples dimensiones de esta supremacía blanca pero pues no nos da el tiempo entonces hablaré sobre el esfuerzo que ya lleva varios décadas especialmente en los últimos diez años diez años por un esfuerzo por parte de la derecha de crear una convención constituyente para transformar la constitución de Estados Unidos este esfuerzo antes de Donald Trump ya tenía para el año dos mil dieciséis aproximadamente ya habían capturado veinticinco legislaturas capitolios de los estados de Estados Unidos habían iniciado este proceso de transformar la constitución para el dos mil dieciocho ya tenían veintiocho legislaturas y sólo necesitarían treinta y cuatro en total es decir después del dos mil dieciocho sólo les restaba seis legislaturas esto fue un esfuerzo y un movimiento que presidió a la presidencia de Donald Trump él simplemente llegó en este momento y se aprovechó de él tenemos que recordar que a pesar de la pérdida de esta última campaña de Trump hubieron millones de personas que votaron por Trump más personas votaron por Trump prácticamente que casi otro presidente en la historia de Estados Unidos por supuesto aparte de Biden quien ganó la elección es prácticamente 50% de los votantes 60 a 70% de quienes votaron por Trump creen que las elecciones fueron robadas y fueron fraudulentes vi esta mañana que más de 50% de ese mismo cuerpo electoral que bueno ahora creo que lo podemos llamar una toma de poder o un intento más de 50% apoyaron esa iniciativa ese intento de la toma del Capitolio y bueno necesitamos luchar esta fuerza que busca rearticular hacia la derecha las instituciones que a ver nos tenemos que preguntar qué está haciendo la derecha correctamente para lograr estos objetivos y cómo podemos cómo podemos animar y energizar radicalizar nuestro lado hacia también articularse y luchar contra estas fuerzas creo que la élite del Pentágono está en contra firmemente de alterar profundamente la burguesía de Estados Unidos francamente les ha funcionado divinamente y les no tienen un interés en cambiarla pero lo que sí sé es que a nivel local ha habido un movimiento de las fuerzas reaccionarias para entrar a el ejército de Estados Unidos no sólo con el presupuesto de obtener entrenamiento lo cual ha sido una traición en el sur del país ya desde mucho tiempo sino también para convencer a su lado reclutar a su lado el medio rango del ejército y veremos comentarios por parte de estas fuerzas en los próximos días pero quiero ser claro que nunca hemos visto algo parecido en Estados Unidos en los años 30 habían fuerzas fachas pro fascistas y intentaron organizar una toma de poder pero sus intentos fueron frustrados también hubieron ciertas fuerzas reaccionarias al final de la reconstrucción pero así tal cual como lo vimos la semana pasada no hemos visto en este país qué ocurrirá nadie sabe pero al otro lado de la ecuación es decir la izquierda creo que tenemos que ver o más bien vemos claramente que estos objetivos que ellos sean o sea que la administración de Biden tiene un intento de restablecer una normalidad y es un esfuerzo que se está derechizando no estamos viendo que está jalando a la izquierda de lo contrario están prometiendo la normalidad como una como en oposición a lo que hemos visto en los próximos en los últimos dos meses además lo que hemos visto durante la pandemia la precariedad ya establece un precedente desalojos de familias de sus hogares etcétera creo que cualquier freno de esas políticas de desalojo o de precariedad en esta pandemia van a ser muy débiles Biden ayer anunció 1.7 billones es decir trillion para recursos que están a que posiblemente resultarán en una burbuja que resulte en una crisis económica y hay economistas que están hablando de una posible depresión similar a la de 1929 creo que tenemos que enfrentar todos estos retos a la vez lo que vamos a tener que ver desde una perspectiva de izquierda es una profunda retroceso y bueno no me gusta llamarlo eso pero un retroceso a política municipal y esfuerzos locales municipalistas para fortalecer nuestras bases sabemos que si tuvimos probablemente tendremos un una resultado del senado de 50 50% en un senado muy dividido y creo que vamos a tener que construir desde los municipios desde las bases y a ese nivel desafortunadamente no creo que hemos realmente construido o cultivado los músculos para hacer ese giro hacia municipalismo en los últimos dos tres años en particular los dos últimos años nuestros esfuerzos han sido para sacar a Donald Trump de su presidencia y le hemos dedicado mucha energía muchas es lo que llamamos un down valley cuando se organizan los esfuerzos electorales para quitar a alguien y lo que hemos visto es que a nivel de los municipios hemos realmente perdido muchas elecciones a la derecha Georgia posiblemente es la excepción a la regla de lo que ocurrió en el 2019 en las elecciones locales del 2019 el movimiento de la izquierda ha madurado en Estados Unidos en los últimos dos años por eso creo que en un año posiblemente si estemos en la posición de fortalecer nuestras experiencias municipales y por ende nuestras experiencias aquí en la cooperativa de Jackson pueden ser supremamente útiles buscamos influir pueblos de pequeño o medio de media escala con organizaciones claramente articuladas negras latinas indígenas y coaliciones de poblaciones de color que estén arraigadas en luchas de clase estaba hablando con su hija que le dé un minuto por favor y esa articulación necesaria debe responder a las necesidades organizativas de la pandemia politizando la pandemia y proveiendo soluciones por lo menos a nivel municipal también creo que tenemos una buena base de personas que ya se han educado y se han desarrollado en las campañas electorales que nos podrán ser muy útiles que este sentido hay un potencial verdadero para contrarrestar los peores elementos de la restauración neoliberal que tanto promete Biden si podemos desarrollar una política coherente que responda a la crisis actual que se arraiga en el apoyo mutuo en la solidaridad local en prácticas comunitarias asambleas populares en general desarrollar una capacidad democrática todos esos esfuerzos son lo que nos permitirán crear un nuevo camino una salida que nos dé un poco esperanza en los últimos 10 o 20 años esperanzas que contrarresten las medidas de austeridad que sabemos que nos llegarán por medio de Biden y no solo por Biden sino que es la tendencia mundial y nacional del capitalismo es una medida de con iniciativa pero también defensiva para proteger nuestras comunidades no quiero ser pesimista pero en Estados Unidos creo que vamos a ver una y otra vez los años de 1860 1960 de el KKK y el Ku Klux Klan y paramilitarismos creo que vamos a tener unas expresiones regionales de un terrorismo contra nuestras comunidades porque no están dispuestos a aceptar el estado el FBI etcétera al no ser que ellos puedan transformar el estado desde adentro como había mencionado no creo que sea probable pero sí que sí es una posibilidad así que desde nuestra perspectiva hay cierto movimiento en la dirección en una dirección positiva si hacemos un balance del 2020 fue sin duda uno de los años más impresionantes para los movimientos sociales en este país particularmente con respecto a las movilizaciones masivas espontáneas de trabajadores y trabajadoras que se defendían contra los ataques laborales durante la pandemia vimos paros huelgas y por supuesto luego vimos la rebelión de las vías negras importan cuál fue una movilización la movilización más grande en las últimas décadas muchas gracias Kali gracias a todos y todas eso fue super interesante y muchas gracias a Kali por estar con nosotros su análisis es increíble y espero que se sienta mejor tengo unas preguntas para Katerina primero maravilloso paper me interesó mucho tu énfasis sobre cómo la unión europea impone una transformación sobre los estados nación esto coincide con lo que hemos estado pensando con james y lo que escribimos en nuestro propio artículo donde argumentábamos que la unión europea no es una burocracia super estatal sino que es un mecanismo para empoderar gobiernos nacionales contra fuerzas democráticas entonces quería comentaros sobre cómo las fuerzas de izquierda se relacionan a las fuerzas de la unión europea y lo que la soberanía popular juega en los programas de izquierda y a un nivel político cómo asumimos una perspectiva internacionalista que no depende de estos tratados entre élites katerina tu tu pregunta es cómo las izquierdas y fuerzas democráticas se relacionan a la unión europea creo que depende de qué izquierdistas y qué fuerzas democráticas estás hablando en portugal como por ejemplo varía mucho el partido comunista en portugal que es una un partido muy presente en nuestro sistema de partidos tiene la posición más fuerte o incluso coherente hacia la unión europea el bloque de izquierda que asume una posición que creo que se comparte entre estos partidos amplios tiene una posición mezclada cambió en el 2015 con todos los memorandas que se impusieron sobre Grecia y portugal y portugal y irlanda ese momento abrió un espacio para más escepticismo hacia la unión europea pero el problema es ir de una crítica a actualmente hacer propuestas concretas sobre qué hacer y otras fuerzas democráticas pues si ven los otros partidos en el espectro político los liberales sociales o los liberales más conservadores todos esos son muy apoyan mucho la unión europea entonces no tenemos una posición nacionalista de derecha un partido de derecha en portugal como en otros países entonces no tenemos una perspectiva de derecha sobre la unión europea salvo algunos pequeños grupos creo que el reto aquí ha sido para la izquierda de cómo relacionarse entre ellos veniendo de un análisis de la unión europea como ser un proyecto neoliberal que es realmente un espacio de encuentro de los opresores y no de los oprimidos a pasar a hacer propuestas concretas porque creo que en términos de la unión europea y particularmente después de la crisis financiera hay una conciencia contradictoria sobre lo que significa pertenecer a la unión europea el sentimiento popular es que cosas muy malas pasan vienen de la unión europea pero también hay una mayoría de la población que dice que uno nunca puede salirse porque dependemos tanto de ella como un país periférico una economía periférica pequeña y Grecia también sufrió este sentimiento contradictorio entonces esa es la gran pregunta uno cómo sale uno cómo se relaciona la única posibilidad es recalcar las críticas y no volvernos atrás cuando el momento no es el mejor y concentrar la agenda política sobre exigencias políticas que deberían ser posibles ser implementadas al nivel del estado nación como por ejemplo renegociar la deuda o control público de los sectores estratégicos de la economía del sector público de bancos refinanciar y financiar de nuevo el estado de bienestar el sistema de salud pública la educación la seguridad social porque esas propuestas tienen sentido todavía podemos construir mayorías alrededor de ellas pero de hecho son propuestas que se van a enfrentar con la Unión Europea porque eso no se puede hacer los instrumentos para hacer eso son instrumentos que no tienes porque la Unión Europea nos quitó esos instrumentos o sea no es que se nos quitó es esta dinámica doble es ambas cosas es un proyecto imperialista un proyecto capitalista pero también es un proyecto donde diferentes burguesías nacionales compiten entre ellas y esta dinámica doble es lo que hace difícil todo esto tú tenías otra pregunta se me olvidó no dice esa esa era la siguiente pregunta va a ser de Lucio y quiero recordarle a la gente que haga preguntas cortas bueno me ha gustado mucho la exposición de múltiples experiencias locales que sí es importante recoger quisiera preguntarles a los que las pusieron si han hecho el intento si han conocido intentos de relacionar esas experiencias con una visión estratégica más amplia de relaciones de fuerzas de cómo acumular poder popular para una política más más general tanto nacional como internacional si conocen las dificultades que implica esa relación eso me parece una pregunta para Eric o tal vez a Cali exacto para ellos sí Cali yo creo que tu experiencia es muy interesante entonces por favor compárten Cali dice sí la respuesta es sí pero con resultados muy mixtos la última expresión de eso tanto a nivel nacional como internacional que emergió de nuestra organización fue el esfuerzo para tratar la pandemia y para intentar situarla de una manera que tenga que trate esta dimensión y los impactos globales socioeconómicos y se intentó hacer una coalición bajo el nombre de la huelga del pueblo y lo que intentábamos hacer era organizar hacia una huelga general pero en un sentido profundo que no solo trata con parar la producción en su fuente sino tratar con otros tipos de circulación de capital entonces la renta por ejemplo siendo otro crítico pero también actividades alrededor del consumo y las escuelas y movilizar las masas de gente que participarán en eso y tuvo algunos éxitos al inicio pero se enfrentó muchos problemas cuando empezó la temporada de elecciones y no tuvimos una estrategia coherente sobre cómo relacionarnos a las elecciones y en particular al partido democrático y la campaña de Biden otros esfuerzos anteriores tuvimos mucha fricción en Tennessee entre nosotros también y con los esfuerzos organizativos nacionales de crear una fuerza política independiente pero nos enfrentamos muchos obstáculos sobre cómo navegar el tema del partido democrático y todos los esfuerzos dentro de ese partido donde hemos tenido más éxito ha sido con unas campañas muy puntuales para asumir un tema o otra lucha en particular pero en el momento de juntarnos para hacer una estrategia coherente nuestros esfuerzos creo que han sido muy limitados y esa es la dinámica general de la izquierda en los Estados Unidos con todas sus fracturas internas entonces si vemos estos debates también se ven en el DSA que es la concentración más grande de fuerzas de izquierda en los Estados Unidos si es el movimiento de las vidas negras importan que es el movimiento más grande y coherente del movimiento negro en los últimos años este mismo debate particularmente en términos de cómo nos relacionamos al partido democrático ha sido uno de los elementos centrales que constituye la línea divisoria y no nos permite unirnos y trabajar coherentemente y tenemos que resolver eso para poder avanzar en los Estados Unidos ¿Quiere agregar algo? Sí brevemente para escuchar también más aportaciones quizá lo que habría que reflexionar es cuando cuando hablamos o planteamos la idea de estrategia que la propia definición de estrategia involucra tener objetivos es decir si queremos pensar o reconocer experiencias en las cuales diferentes agrupaciones movimientos actividades locales se reunieron estratégicamente habría que pensar ¿para qué? ¿cuál es el objetivo para el cual se reunieron? y a partir de ahí quizás podremos hacer distinciones porque por ejemplo si lo que queremos pensar es sobre estrategias electorales para poder ganar a nivel nacional o estatal yo creo que ahí sí que podemos encontrar algunas experiencias muy interesantes lo primero que me viene a la cabeza por ejemplo es el caso del PT en Brasil porque la idea de los presupuestos participativos que empezaron en Porto Alegre o lo que hizo Patrus Ananas en Belo Horizonte fueron experiencias del PT previas al PT a nivel nacional de hecho me permite recomendar un libro que edita precisamente Daniel Chávez que está aquí que se llama La izquierda en la ciudad que lo que plantea precisamente es eso como en América Latina antes de antes de que existieran los gobiernos que nosotros ahora de los que nosotros hablamos como los gobiernos nacionales populares en Bolivia en Ecuador en Argentina había habido ya antes desde los 90 experiencias a nivel local entonces yo dejaría eso ahí pero luego me preguntaría también qué pasa cuando los objetivos no son esos y me viene también a la mente lo que ha pasado ahora en España con los llamados gobiernos del cambio o las ciudades del cambio porque antes digamos cuando surge Podemos antes de que fueran las elecciones las primeras elecciones generales hubieron las elecciones locales o municipales y entonces vimos un gran logro con los famosos gobiernos de Ada Colau en Barcelona o en Madrid o en otras ciudades importantes como en Cádiz que es la única que se mantiene pero el resto han perdido la reelección de hecho no olvidemos que Ada Colau perdió es decir si Ada Colau se mantiene en el gobierno en Barcelona es solamente porque y aquí aprovecho para conectar con algo que decía Catarina sobre el sistema electoral parlamentario es que mientras que en América Latina el sistema presidencial permite distinguir que aquellos que ganan son los que tienen más votos en el sistema parlamentario cuenta juntar los representantes que ya han sido electos y que fue más o menos lo que pasó en Barcelona es decir el voto parada Colau cayó y lo único que permitió que se mantuviera en el gobierno pues fue que la correlación de fuerzas entre los que no querían ser catalanistas y compañía le dieron el gobierno entonces ellos sí que intentaron comunicarse entre sí para crear una especie de diálogo entre ciudades pero lo que vemos es que no cuajó ahora la pregunta es ¿es el objetivo electoral el único que tendría que marcar nuestra estrategia? y yo creo que ahí es donde yo creo que también tiene mucho que ver lo que también decía Catarina hace rato sobre relacionar lo que queremos hacer con lo que de verdad puede hacer el Estado y que era un poco lo que yo planteaba en la presentación sobre lo que estamos nosotros premiando hay cosas que como en el caso del agua o de la vivienda o de la energía le corresponde al gobierno local por lo tanto toca hacer la lucha en el gobierno local entonces es muy difícil digamos promover la relación estratégica entre otros gobiernos locales para hacer una demanda cuando lo que se busca el objetivo de la estrategia está orientado a que el gobierno local sea aquel que lo responde creo y ya con esto termino que precisamente la Unión Europea no quiero pegar de ser eurocéntrico pero creo que la Unión Europea en esto sí que nos permite jugar con esta posibilidad de relacionarnos entre gobiernos locales porque al haberse creado este nivel supranacional sí que hay una especie de relación ya directa entre lo que se determina a nivel supranacional europeo como lo que se ha debatido hace poco sobre la posibilidad de privatizar ciertos servicios públicos con la idea de que ahora sí puede haber una relación entre gobiernos locales en toda Europa que puedan juntarse para luchar contra la Unión Europea dicho de otra forma y para conectar con lo que se hablaba ayer sobre el populismo que exista un enemigo en común que es la Unión Europea es el que debería permitir que haya una relación entre diferentes gobiernos locales ahora tratando de atender a la pregunta y he dicho creo que ya he dicho más de cuatro veces que con esto termino y no termino pero respecto a los casos creo que creo que lo que queda pendiente y que creo que vamos bien pero vamos poco a poco es cómo crear estos vínculos esta especie de foro social mundial de los noventas ahora aprovechando la tecnología con la que contamos y me da la impresión de que aún no 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 se da alguna cosa así tan clara por qué no lo sé pero yo veo intentos pero no veo algo así tan ambicioso como lo fue el foro social mundial a nivel local y que es lo que creo que es lo que sería ambicioso e interesante proyectar como objetivo estratégico perdón ahora sí gracias gracias le voy a pedir a Mabel y a Agnes que hagan sus preguntas juntas para que las preguntas estén más condensadas bueno primero gracias a los panelistas que fueron realmente excepcionales fue uno de los paneles que realmente me estimuló más tanto Caterina Gabriel Erick y Cali fueron absolutamente brillantes y pusieron puntos centrales una cuestión que la tomaron varios y Gabriel lo hizo expreso es cómo construir un socialismo democrático cuando se trata de desposeer a los poseedores o sea pelearse con las fuerzas reaccionarias que impiden la transformación social que eso requiere mucha fuerza y mucha disputa y a la vez ser democráticos en la máxima expresión de las ideas dentro del mismo campo esa es una tensión que han tenido todos los socialismos reales y que es una de las dificultades más grandes entonces yo lo que les quiero preguntar es además cómo piensan y cómo se imaginan la posibilidad de luchar contra el Estado arrancando concesiones al Estado para trascender el Estado y sabiendo que sin el poder político del Estado va a ser muy difícil avanzar como todas las experiencias indican hacia transformaciones mayores esa es una pregunta para los tres pero como Gabriel todavía no intervino por ahí sería bueno que retomara esto a partir de la experiencia venezolana y también bueno lo mismo Catarina que estuvo muy brillante su presentación gracias 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 Mabel ahora Agnes y después voy a preguntarle a Gabe me pueden escuchar quizás puedes escribir tu pregunta en el chat vamos entonces ir a la pregunta de Mabel por ahora perfecto Agnes gracias Mabel muy rápidamente en la pregunta creo que la experiencia de Torres en Venezuela también muestra cómo subir el nivel de lo local y eso lo intentaron en dos niveles Torres se volvió un modelo para otros municipios en Venezuela e incluso América Latina y también en los Estados Unidos Julio Chávez viajó a Chicago y a otras ciudades en Ecuador y dijo esto es lo que hicimos hicimos una constitución municipal hicimos un presupuesto participativo estas son las correlaciones de fuerzas no fue un modelo mecanista pero lo tomaron y dijeron no pueden experimentar en otros lugares Porto Alegre creo que hizo algo parecido pero hay maneras que eso puede pasar y lo segundo que fue emocionante pero similar a lo que decía Cali no funcionó es una facción radical dentro del partido dominante de Venezuela en 2010 y 2011 de crear una facción de izquierda dentro del PSUV y Chávez Hugo Chávez lo cerró básicamente y tuvo una aproximación más leninista de la unidad de partido que necesitábamos eso para luchar contra la derecha pero tuvo consecuencias negativas eso le apunta a la pregunta de Mabel de cómo democratizamos radicalmente mientras le ganamos a la derecha donde tus esfuerzos para preservar y cambiar la democracia representativa puede fortalecer a tus enemigos y hacerlos más fuerte y esto lo vimos en Chile bajo Allende respetar la democracia burguesa le da herramienta a los enemigos en la derecha que están disponibles a ignorar la democracia y eso pasó en Venezuela no podemos tener democracia burguesa porque la burguesa entonces nos gama y nos saca y hay evidencia que la burguesía intentó hacer eso hicieron golpes de estado contra Chávez contra Maduro intentaron invasiones los sectores de oposición en Venezuela apoyaron las sanciones y demás una respuesta que podría dar es que construir poder popular dentro y contra del estado es la respuesta no es una fórmula mágica no eliminar las contradicciones o los problemas pero si fracasas al hacer eso llevas a una sovietización había una pregunta sobre eso yo creo que eso sí pasó en Venezuela los riesgos de sacar a la democracia representativa en Venezuela fueron mayores que los riesgos de preservarla entonces creo que hay que construir una base de poder popular y en últimas se necesita un proyecto de construir y radicalizar una hegemonía de izquierda si se puede construir una base popular que realmente cree en un proyecto y acá estoy de acuerdo con Cali uno necesita muchas expresiones locales que pueden ser muy utópicas o muy concretas en el sentido Gramsciano mucha de la experiencia que hablaba Eric se juntan estas experiencias se radicalizan se conectan a un discurso a nivel nacional y luchas contra eso y para teorizar esto como un concepto final creo que una idea que ha funcionado bien en Venezuela es lo que yo creo como refracción uno toma elementos de el discurso dominante y los usas pero de maneras nuevas y creo que eso es lo que pasó en Torres donde tomaron el proceso bolivariano pero realmente lo aferraron a un proyecto democrático socialista a expresiones reales de poder popular uno constantemente ve a los ciudadanos normales usando el discurso chavista contra los funcionarios chavistas que no encarnaban ese discurso y eso puede pasar en los Estados Unidos una de las cosas que hizo Bernie Sanders fue usar la retórica de Trump para decir pues realmente los demócratas deberían llenar esas demandas populares los dos mil dólares y demás pero amarrarlo a un proyecto político diferente no no soluciona las contradicciones pero yo creo que esa puede ser una solución preservar la democracia representativa radicalizarla y después ir más allá y ahí llegaremos a nuevos problemas bueno tenemos la pregunta de Agnes en el chat su pregunta para Cali es uno podría pensar que en una situación donde tienes un gobierno de Biden y un gobierno fascista los efectos que llevaron a la izquierda a los efectos de la campaña democrática puede llevar a que las izquierdas se alineen con Biden y silenciaremos los efectos impulsos transformadores hay una alternativa para promover la dirección que tú adelantes y voy a agregar otra pregunta que es interesante para la experiencia de Jackson mientras que la derecha va al lenguaje de la confederacía debería la izquierda volver a una variación de autodeterminación de los negros o esto es un callejón sin salida muy difíciles esas preguntas pues primero quiero decir yo salgo del Black Belt Orientation y nuestro proyecto general estaba enmarcado en un modelo histórico creo que las pruebas de eso se expresaron mejor en lo que acaba de pasar en Georgia pero eso es una variación de izquierda de eso hay variaciones también de derechos que nunca apoyaría entonces creo que demuestra este potencial pero volviendo a las dos preguntas juntas desafortunadamente Agnes no creo que en el presente tenemos la capacidad organizativa para mover en esa dirección por lo menos coherentemente lo que va a pasar todas las dinámicas de la izquierda en los Estados Unidos tanto de los la izquierda de movimientos sociales y lo que queda de la izquierda de partido lo que va a pasar son esfuerzos autónomos desconectados locales que van a emergir y la lucha va a ser intentar conectarlas de una manera que Gabriel acaba de mencionar eso va a ser algo clave pero déjenme ser honestos yo creo que incluso antes del 6 de enero antes de la semana pasada yo y muchos otros hemos estado tratando de emitir algunas amenazas o alertas sobre el potencial de que la administración de Biden pueda que hagan todo lo posible para crear rupturas en este movimiento social y que da tanta energía al 2020 y la llamada que tuvo Biden con los actores los líderes negros institucionales en diciembre él claramente él claramente dijo que eso fue lo clave de cómo él iba a relacionarse el movimiento y era de dos naturalezas uno o controlan a su gente y le bajan a las demandas entonces Biden decía tienen que poner un fin a esta demanda de desfinanciar a la policía o eliminar a la policía porque Biden lo veía como muy amenazante y que les podía costar puestos congresionales entonces le decía al NAACP y a otros tienen que bajarle a eso y silencienlo y si no pueden hacer eso entonces nosotros lo trataremos en otras maneras históricamente esas otras formas han sido muy dictatoriales y represivas y realmente no esperaríamos nada diferente de ellos ahora ¿cómo va a verse esto? en cara de una clara y ahora creo que la gente está de acuerdo que hay un movimiento fascista que le aspira al poder creo que va a haber un periodo donde todas las fuerzas progresistas y de izquierda van a intentar proteger la democracia burguesa pero yo no creo que eso va a durar mucho tiempo desafortunadamente creo que eso no va a durar mucho tiempo básicamente por cómo la austeridad va a desplegarse antes del verano y las fracciones que eso va a generar en el movimiento social y eso va a llevar a que Biden tome unas medidas muy represivas para tener el control tanto sobre la derecha como sobre la izquierda mientras que el movimiento social masivo vuelva a sacar su cabeza tanto y en el a nivel local y de estado Daniel dice creo que básicamente se nos está acabando el tiempo no esperen hay una cosa más rápidamente porque me parece muy interesante lo que has presentado pero si pudieras posar una respuesta muy breve diría que la manera en la que se puede ir más allá de esas o ir más allá de las tensiones que planteas es a través de la ley que era un poco lo que planteamos sobre los derechos me da la impresión de que eso era además lo que estaba detrás de los intentos latinoamericanos de crear en las asambleas constituyentes nuevas constituciones en las que se planteara precisamente el problema de la redistribución porque al final la ley nos iguala pero no solo nos iguala sino que justifica tanto las penalidades como la redistribución quizás el problema sería y es algo que últimamente he estado yo reflexionando no tengo la respuesta pero por eso me parece muy interesante que lo hayas planteado es quizás lo que tendríamos que plantearnos es cuál es nuestra noción de justicia y creo que hay una oportunidad muy interesante en lo que hay ahora sobre la lucha por una transición una transición ecosocial que sea sustentable y justa creo que nos hace volver a pensar cuál es nuestra propia idea de justicia porque creo que desde el trabajo de John Roll sobre justicia hemos ido dejando la idea de justicia al liberalismo y creo que queda aún pendiente esa idea de qué significaría una transición no sólo sostenible sino justa y que creo que tiene que ver también con la justificación de esas leyes que serían las que en un estado de derecho en una democracia nos permitirían marcar las penalidades ¿no? quitarle a unos que tienen mucho para darle a los otros que tienen muy poquito ¿no? que es la redistribución de igualdad la ley nos hace iguales ¿vale? perdón pero es que me parece muy interesante lo que has planteado Caterina ¿quieres agregar algo? Sí sólo dos comentarios cortos creo que es interesante lo que dijo Eric sobre el nivel subnacional y el supranacional y esta idea de que el encuentro de diferentes estados ante un enemigo común creo que el enemigo el problema es y por eso es tan complicado que incluso para llegar al poder para tener un gobierno de izquierda que podría construir este enemigo común necesitas tratar con las limitaciones impuestas por ese enemigo y el hecho es que no puedes totalmente ganar el poder estatal sin ya enfrentar ese enemigo común porque impone tantas medidas disciplinarias y la pérdida de soberanía que no podemos simplemente ganar el poder estatal sin ya haber tenido una confrontación directa con y con conflictos abiertos con la Unión Europea y creo que es interesante también porque se conecta con algo que Gabriel dijo sobre la izquierda en el poder y las estrategias de movilización o desmovilización creo que Grecia es un caso interesante de un partido de izquierda que llegó al poder por la fortaleza de su base social de los movimientos todas las redes de solidaridad que existían para dar una respuesta que el Estado no era capaz de dar y como la izquierda tuvo este enfoque de que debería ser la izquierda que debería dar todas las respuestas una vez llegaron al poder básicamente se cerraron y no se removilizaron o no se continuaron en sus movilizaciones y las experiencias que no eran doble poder que estaban pasando en Grecia antes entonces creo que es una pregunta difícil pero para tener un poder proyecto transformativo tenemos que jugar en ambos tableros a la vez por un lado si necesitamos que usar los instrumentos del Estado y movilizar para construir políticas y campañas pero en las preguntas concretas de movilización necesitamos que alejarnos de la dirección estratégica de políticas electorales y empezar a construir esas redes de abajo el movimiento sindical para ser capaces de incluso si llegamos a un poder de gobierno podremos tener algo que nos respalda y que permita alejarse de ese tipo de Estado y construir un tipo de instituciones que pueden reflejar el poder popular Gabriel si creo que la pregunta de los peligros que nos enfrentamos ahora una respuesta posible y la respuesta que daría es que una izquierda fuerte es la mejor manera de llegar a la izquierda en el poder y demás pero también es la manera más segura de defender las instituciones mínimas de la democracia burguesa la investigación que sale de desfinanciar la policía puede haberle ganado las elecciones para Biden y en el caso de Venezuela cuando hubo una izquierda movilizada dentro y por fuera del partido es cuando las condiciones mínimas de la democracia burguesa funcionaron mejor podemos tener un argumento empíricamente que necesitamos una izquierda fuerte y movilizada y que eso será bueno también para nuestros amigos o enemigos liberales para luchar contra los fascistas entonces eso es un punto de unión para ambas cosas Daniel dice gracias este fue un panel maravilloso y gracias por permitirme ser moderado y gracias gracias ¡Gracias!